Hola chicos y bienvenidos a la mazmorra de Cienemás Comics, una vez más. Esta vez vamos a hablar de noticias, ¿vale? Bueno, son noticias cortas, varias cosillas que hemos ido juntando, que han ido quedándose atrás por estas semanas de vacaciones y de lío. La verdad es que mata mucho a todos esto de las vacaciones, a mí sobre todo más a nivel de trabajo. Suponéis, trabajar de cara al público en una tienda de cómics de libros de Merchant, pues significa muchísimo tema de trabajo y de preparar cosas. Pero bueno, ya ha pasado toda esta vorágine de consumo, que aprovecho para decir que he consumido el mío, ya hablaremos de eso en algún clickbait de todas las locuras. Quería sacar a colación algunos temas que hemos tenido. Bueno, el primero de todas, para mí la más importante es que WandaVision se ha adelantado, la serie que va a estrenarse en 2021 se ha adelantado en 2020, con lo que es bastante raro. O sea, no suelen hacerse estos cambios. Algo se puede retrasar normalmente, pero adelantarse es muy extraño, ¿vale? A nivel de producción significa que está cerrada o acabada, o que por lo menos creen que van a tener la mayoría acabado para poder emitir. Sabemos que van a emitirlo semana a semana, lo que significa que tienen cierto tiempo para acabar detalles. Pero es bastante complicado de llevar y complejo. La decisión supongo que viene dada por el hecho de que no quieren saturar el mercado, ya que, de buenas a primeras, Disney Plus va a tener mucho, mucho nuevo material, van a estrenarse películas, va a continuar todo. Y que además la serie va a encajar con Doctor Extraño 2, ¿vale? La gracia de todo eso quizás sea que quieren espaciar lo suficiente como para que no haya lo típico de estrenar la serie, a los dos días estrenas la película y de repente mucha gente que ha visto la serie y la película se pierde o pierde el detalle. Supongo que también sirve de promoción para la película, de paso ya que están. Pero bueno, es bastante curioso. De hecho, solo sabemos de la serie la foto promocional que se ha extendido bastante, de hecho se suministró por parte de Disney Plus de Marvel, en la que aparecían ambos personajes, la moja escarlata, el Wanda Maximoff y la visión en forma de polvetán y humana. Cosas que han traslucido de la serie son bastante pocas, que parece ser que la visión va a volver a aparecer, nadie se ha sido renacida, un resurgir o vivir una fantasía en un mundo de locura, nadie lo sabe. Sabemos que van a aparecer probablemente los hijos que tuvieron ambos personajes en los cómics, Veloz y Wickham. Veremos si eso acaba siendo cierto. También se habla de que Mercurio podría tener una aparición, hablamos de que todo puede ser muchos flashbacks o flashbacks que no sean reales después. Pues ahí estamos viendo Agatha Harkness, la bruja va a aparecer, la que entrenó en la magia a la bruja escarlata, parece ser que va a aparecer. Y un traje más parecido al del cómic a que para Iván Dolo Wanda, pero tampoco está todo realmente claro, no está todo realmente explicado. Así que estamos como siempre, en el camino de sabemos cosas pero no sabemos por dónde va. Desgraciadamente, últimamente, Marvel ha cojeado a última hora dando demasiada información. Yo espero que mantengan más cosas escondidas realmente. Lo digo porque la promoción es muy importante pero también un poquito el no saber las cosas. A mí me apetece que me sorprendan un poco y a veces eso no ocurre. De hecho, no solo con Marvel, le ocurre con casi todo al día de hoy y es bastante, ya no voy a decir malo, pero sí por lo menos joroba un poco. Pero ahí no acaba todo lo que ha salido de Marvel hace poco. De hecho, una de las noticias importantes que podemos ver es que Christian Bale es el siguiente fichaje que va a tratar Marvel de meter en su universo. Parece ser que para Thor 4, para los FanThunders. Christian Bale es un actor que ya sabemos, bueno, su calidad es innegable, ha estado nominada a los Oscars, tiene películas maravillosas desde que era niño, o sea, desde el Imperio del Sol que lo podéis ver, es un pedazo de actor. Nos dio ya un Batman memorable, y si va siendo un Batman yo no me esperaba de él realmente lo que hizo, me gustó mucho. Pero es un poco problemático y eso a Marvel siempre le suele tirar para atrás los actores que dan ese tipo de problemas porque le gusta tener una imagen familiar pura, no familiar en el tema de que no hagan nada malo, sino en el tema de limpieza. Y con limpieza me refiero a recordar que Jeremy Ren, su problema es con su mujer, parece ser desembocado en acabar todos los proyectos que pudiera llegar a envolverle, perdón, no, que estuviera involucrado, que probablemente acabara llevando a que solo veamos el traspaso del legado de Jodakon a Kate Bishop y ya está. Veremos, porque Christian Bale es bastante polémico en sus cosas, también es muy exigente en lo que trabaja, así que eso significa que Whitey te va a tener que convencerlo con algo bueno, porque si no está muy sobrado ya de papeles, si no es bueno ya no suele aceptar. Aunque vete a saber, igual le apetece divertirse y hacer una comedita. Ahí ya no nos podemos meter. Otro rumor, que este ya es más curioso, y es que podríamos ver a defensores de vuelta. Los defensores de Netflix podrían llegar a tener una oportunidad en Marvel, nada, ya sabes como serie, como aparición, como complemento, o como. Pero queda todo muy en el aire, quiero decir, podríamos ver a Power Man, a Puño de Hierro y a Jessica Jones otra vez. De hecho ya se sabe que Daredevil y Punisher van a acabar en el universo Marvel, no se sabe si en los antiguos, las nuevas encarnaciones, rebucho, qué van a hacer con ellos, pero están ahí. De hecho, uno de los rumores que a mí me suena fatal, es que se haga una especie de mezcla entre los hijos de la medianoche y los Marvel Knights que había en tiempos, y crear lo que llamarían los hijos de la medianoche nuevos, que englobarían desde el Doctor Extraño, a Blade, el Caballero Luna o Moon Knight, como queráis llamarlo, el Caballero Luna de toda la vida, el monstruo fantasma Ghost Rider, y a Elsa Bloodstone. Me sorprendió cuando oí lo de Elsa Bloodstone, porque es un personaje muy secundario, de hecho es la hija de un troloyita que se acabó clavando una piedra, la Bloodstone, una piedra de sangre en el pecho, y se convirtió en un cazador de monstruos, era una especie de remedio de los bichos cool, Van Helsing mezclado con Conan, y con armas de fuego y cosas así. Era un aventurero cazador de bichos, y su hija recibió parte de los poderes de la gema, y es un poco bestia, ha parecido en pocos cómics de hecho la recuperó Warren, es una encarnación muy graciosa, y se ha vuelto a recuperar recientemente, con el tema de los agentes de Sith, los monstruos aquellos, el escuadrón monstruoso, todo esto. Pero bueno, ya veremos cómo acaba todo ese tema, realmente siguen siendo rumores, no sé si Defensores tiene tirón como Brawl, ver si le quitas de ahí a Daredevil, es así de simple si le quitas a Daredevil, Defensores son tres personajes que aunque tuvieron uno de ellos, una buena primera temporada y una segunda bastante escasa, el otro dos temporadas bastante mediocres, y una, tres temporadas, una de ellas notable, las otras dos, con sus subidas y bajadas desgraciadamente, no sé si tendrá tirón como para todo eso. Pero seguimos por qué Disney Plus tiene un proyecto en el que ha acogido a Lawrence Kasdan. Kasdan es conocido por escribir, si vamos a decir, ha escrito bastantes westerns, ha escrito un montón de pelis, ha escrito Star Wars, ha estado involucrado en muchas películas de fantasía, y la gracia es que está básicamente desarrollando un posible proyecto de Willow, la película de los 80s, recordáis, los pequeñitos, los pecs, que van por ahí en un mundo de fantasía, con magia, caballeros y dragones y trolls. Kasdan es el hombre que escribió Han Solo, la película de Solo, que tuvo que rehacer Ron Howard, y Ron Howard es el hombre que dirigió la película original de Willow. Si nadie ve ahí una conexión extraña, a ver si acabamos viendo el típico primer episodio piloto dirigido por Ron Howard, o Bryce Dallas Howard, su hija, que está ahí metida también, dirige un capítulo mandaloriano. Pero bueno, ya saliendo de todo esto, vamos a Sony. Sigue siendo Marvel, pero esto es Sony. Se supone que la semana que viene veremos lo que llaman el first look, o sea, un tráiler, un teaser, como quieran llamarlo, de Morbius. Veremos a Jared Leto haciendo de vampiro. Porque yo he hecho un montón de veces a gente que Morbius realmente el impacto que puede tener, no es como supervillano de Spider-Man, no es dentro del universo de Spider-Man realmente, según lo veo yo, sino más porque es una historia de vampiros. Vale, vampiros metidos con ciencia ficción, porque es científico. Mezclado con muchas cosas dentro del universo de Spider-Man. Pueden mezclarlo hasta con los aliens y les meten a veneno. De hecho, sería el principio de los pilares que quieren hacer del Spider-Verse para Sony. No sabemos hasta dónde van a llegar, veremos con calma todo, pero de momento hablamos de una película de origen, la que veremos como un científico se convierte en una especie de vampiro. De forma científica, porque tiene que beber sangre para curarse de una afección sanguínea que tenía, se mete la típica droga al principio del experimento y acaba convertido en un monstruo. Es una especie de monstruo de Frankenstein, pero hecho por sí mismo y convirtió en un monstruo dentro de sangre. Veremos. Leto es un buen actor, a pesar de su Joker. O sea, podría darnos algo bastante curioso. Y la última noticia también viene otra vez para la televisión. De hecho, si os dais cuenta, de cine-cines solo hemos hablado de dos, Thor 4 y The Morbius. El resto son proyectos de televisión, o por lo menos, que pueden acabar en televisión normalmente, o vienen de ella. El último es el que más me hace, MH, es porque se supone que Daniel Richman ha afirmado que para HBO Max se está desarrollando la idea de hacer un Blue Beetle. La serie Blue Beetle. ¿Vale? Blue Beetle es un personaje de DC que compró a Chalto. Cuando compró a Chalto, acabó dentro. Para que lo entendáis, es lo que era el Buo Nocturno de Watchmen. De ahí lo sacó, como se dice Alan Moore. Ahí Alan Moore y Gibbons transformaron a Blue Beetle, no puedo utilizar los originales, a Buo Nocturno, y viene de eso. Pero ese es el segundo Blue Beetle que hubo. El Blue Beetle que van a adaptar es el tercero. Ya lo sé, es una cosa rara. Primero una especie de héroe pulque que recibía poderes mágicos de un amuleto egipcio, al tercero no le funcionaba el amuleto, de manera que, básicamente, se convertía en un superhéroe más científico, con aves, con todo esto. Ya os he dicho, la comparación Buo Nocturno, si no conocéis el personaje, es esa. Y el tercero era un tío, un chaval, un adolescente, que recogía la piedra, se le pegaba, y acababa en medio de una invasión, hablo del cómic, con una armadura de la hostia. La explicación que siempre se dio es que ese aparato era alienígena, esa piedra, conectó a medias con el primer Blue Beetle, no conectó para nada con el segundo Blue Beetle, supuestamente porque estaba siempre con Buster Gold, que estropeaba con las energías temporales, su funcionamiento. Y el tercer Blue Beetle conectó perfectamente con ese alienígena, y se formó la armadura completa y todos los poderes. Ese era Jaime Reyes. De hecho, su serie aquí en España se recopiló en un solo tomo que tengo ahí arriba, y era bastante divertida, con Keith Giffen al guión. De hecho, salían momentos muy, muy, muy bestias, y la verdad es que funcionaba muy bien, incluso como homenaje al Blue Beetle, que era el tipo de Ted Kock, que estaba muerto, y que ahora Ted está vivo. De hecho, recordemos que en Evers in Crisis volvieron a reunir a Blue and Gold, a Buster Gold, y a Blue Beetle, con aquello de colegas antes que héroes, que es una frase que me parece maravillosa. Y veremos qué hacen, porque esto, además, ya estuvo hablando de una posibilidad de Blue Beetle, el mismo Key of Jones. Recordemos, ha dejado muchos de sus puestos en DC para quedarse en su productora y meterse a cine y televisión, su Stargirl, y otros proyectos, entre ellos lo está reescribiendo, parece ser un tratamiento de Green Lantern, para HBO Max, parece que saldrá su tratamiento, o quizás para una película. No se sabe mucho más de ahí. Pero bueno, recordemos también que, creo que la aparición es Smallville, creo recordar como sidekick de alguien, pero no mucho más, no me acuerdo ya de todo aquello. Pero vamos, esto es una nocia que me he ido dejando estos días, porque entre que no las he podido ver bien, ha habido curro y todo. Pero bueno, ahora os digo chicos que seguimos aquí, volveremos, y vamos a intentar arreglar todo. De pronto estamos buscando una puta canción, a ver si Laura y yo nos ponemos, como es una canción nuestra, la cantamos hacia el final, para sustituir la tonadilla típica de Star Wars, que ya no nos dejan poner, porque la vez que la metemos, nos avisen, nos la cortan. Así que hay que quitarla igual. Realmente no se ha jodido con eso. Pero bueno chicos, qué deciros. Que nos vamos a ver dentro de poco, y que os voy a poner la misma intro de salida hoy, porque así, me ha roto. Nos vemos chicos. ¡Gracias! 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 Gracias.